Señora, por favor, dime un plato de comida, que tengo hambre. Si tú quieres un plato de comida, tienes que ganártelo, porque yo no doy nada de gratis. ¿Y qué tengo que hacer? Toma, ven, termina de barrer. Listo, señora, ya me gané mi comida. No, tú no te la has ganado todavía. Tienes que lavarme los pies. Ah, ¿está bien? Señora, yo le puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Con qué es la comida? Es un moro con carne. Ah, era para yo saber, porque yo tengo mucha, mucha hambre. Ah, ¿de dónde tú eres? Yo... De la calle, yo no tengo casa. ¿Tú no tienes familia tampoco? No. Ya, ya. Pues sí, señora, mire, yo tengo muchísimos que no conozcan. Ah. Ajá. A mí me gusta eso mucho, y hay moro también. Ok. Me la estoy ganando ya acá. Claro, fájate, fájate, para que te lo ganes rápido. Lávalo bien. Lávalo bien. Señora, ya terminé, búsqueme la comida. No, ahora tú me vas a lavar en la ropita, primero. Ah. Sí. Está bien, búsquela. Mira la ropa para que me la lave. Ah, sí, señora. Yo la voy a lavar y una vez para que nadie me la comida. Está bien. Señora, ya terminé la tienda aquí. Ah, sí, tiéndela ahí. Ya yo me la gané la comida. Todavía te falta. Tienes que seguir haciéndome algo más. Señora, yo siento que usted está jugando conmigo. Enséñeme la comida, por lo menos, para yo verla. Ah, pues está bien, yo te la voy a enseñar. Ven a ver. Mira. ¡Wow, señora! ¡Qué bonita se ve esa comida! Esa comida tú te la vas a comer cuando tú me hagas todo lo que yo te diga. Está bien, señora. Pero yo me la estoy ganando, ¿verdad? Porque ya yo barrí, le lavé los pies y también lavé las ropas. Todavía te falta. Tienes que limpiarme ahora. Está bien, señora. Pero ¿puedo comerme un frito? No, todavía no. Es que tengo mucha hambre. Deme uno. No, 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 no. Cuando termines de hacerme todo lo que yo te mande. Está bien, señora. Límpiame ahora, entonces. Señora, ya terminé, mire. Qué bonito quedó. ¿Ya me gané mi comida? No, todavía no. Mira, todas esas flores yo quiero que tú me las quites de ahí que se ven como muy feas. Ah, ¿y dónde se las pongo? ¿Será? Mira, cáigamela aquí. Toda ahí. Está bien, señora. Aquí, señora. Sí, pónla ahí. Señora, pero ayúdeme porque son muchas. ¿Cómo que le ayude? Usted tiene que ganarse la comida. Yo nunca le he dado comida a nadie de gratis. Gánesela. Cáigala toda ahí. Está bien, señora. Yo la callo. Ok. Señora, ya terminé. Bueno, como que no me gusta ahí. Porque entonces me tapa el camino para dónde va a pasar la gente. Yo quiero que tú vuelves y me la pongas donde estaban otra vez. Señora, pero yo tengo mucha hambre. La barriga está sonando, me está. Pero gánatela. Pónmela ya. Que estás casi ganándote el plato de comida ya. Ponla ya otra vez. Está bien. Señora, ya terminé. Búscame la comida. Ahí sí se ven bien. No, todavía te falta algo. Tienes que buscarle un paquete de comida a la chiva primero. Ah, sí. ¿Dónde? Por ahí. Pues está bien. No, todavía no. No, todavía no. Señora, mire la comida Anda, me llévasela Señora, ya terminé Deme la comida ¿Y tú creías que era verdad que yo te iba a dar comida? Yo no te voy a dar ninguna comida Loja estúpida Vete de mi casa ahora mismo Mami Con el hambre del otro no se juega Yo no voy a permitir que usted haga eso Porque yo estuve viendo todo lo que ella hizo por ese plato de comida Toma, amiguita Hazme el favor y cómetela toda Y cuando termines Te voy a dar dinero Porque yo vi todo lo que tú hiciste Párese de ahí Siéntate de comer, tranquila Búsquelo un vaso de agua, mami Búcaselo tú Se lo busco entonces Mira, niña Y por tu buen trabajo Te voy a regalar mil pesos Para que no vuelvas a pasar hambre Y cuando no tengas que comer Ven aquí a mi casa Que yo te daré comida Que en esta casa El que trabaja soy yo No mi madre No me hagas a pasar hambre No me hagas a pasar hambre Gracias por ver el video.